Siguiente punto. Elección del presidente o presidenta de la CAN anticorrupción. Según el artículo cuarto de la ley 29.976, ley que crea la comisión de alto nivel anticorrupción, se establece que la presidencia de la CAN anticorrupción es elegida entre sus miembros plenos. De acuerdo con el mismo artículo, el cargo de presidente tiene una vigencia de dos años. Como es de su conocimiento, la mencionada ley fue aprobada el 4 de enero del 2013. En ese sentido, habiendo transcurrido el periodo establecido bajo la presidencia de la presidencia del Consejo de Ministros, correspondería elegir al nuevo presidente o presidenta de la comisión de alto nivel anticorrupción. Al respecto, solicito a la encargada de la coordinación general, nos informe sobre las entidades que asumieron en el pasado la presidencia de la CAN y la situación actual. Lo establecido en las normas de la CAN, las entidades que han presidido la comisión, han sido el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura y actualmente la presidencia del Consejo de Ministros. Cabe señalar que corresponde a la elección de un nuevo presidente y que Proética, mediante carta, el 28 de enero del 2015, propuso la candidatura de la Fiscalía de la Nación para asumir la presidencia de la comisión de alto nivel anticorrupción. Entonces, existiendo esta propuesta a la que se suma la presidencia del Consejo de Ministros, someto... ¿Tiene el uso de la palabra el doctor Prado? Sí, solamente para avalar también la propuesta, señor. Ya. Igualmente, el Tribunal Constitucional apoya la candidatura del señor Fiscal de la Nación. Doctor Acuña. También para avalar la candidatura. La Presidenta. La Presidenta del Congreso. Respaldamos. Por parte del Ministerio de Justicia, respaldamos también la propuesta, Presidenta. Entonces, si no hay otra intervención, pasaríamos a votar. Aquellos que estén a favor, sirven en levantar la mano. Aquellos que estén en contra. Aprobada la elección del señor Fiscal de la Nación. El día de hoy hemos realizado la vigésimo primera sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y hemos llegado a los siguientes acuerdos. Hemos aprobado el Plan de Acción 2015, encargándose a la coordinación de la CAN, hacer el monitoreo y seguimiento del cumplimiento del mismo. También hemos aprobado el anteproyecto de ley que modifica la ley 29.976 con la finalidad de otorgar a todos los miembros de la CAN la misma condición de participante, con la excepción de la Defensoría del Pueblo. Y se ha encargado a la coordinación de la CAN el trámite y seguimiento de dicho anteproyecto. También se ha acordado crear un grupo de trabajo para evaluar la modificatoria del Decreto Legislativo 11.29 relacionado a la transparencia y acceso a la información y se encarga a la coordinación de la CAN el trámite y seguimiento de dicho anteproyecto. Y uno de los acuerdos más importantes, acaso el más importante, el día de hoy hemos elegido como presidente de la CAN al señor fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien a partir del mes de agosto asume la presidencia de esta comisión de alto nivel. Asimismo, se ha elegido como coordinador general de la CAN al doctor José Ávila. Con lo cual, damos por concluida la sesión realizada el día de hoy, cediendole el uso de la palabra al flamante presidente, el señor fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Yo agradezco a los colegas de esta mesa tan importante por la elección que han hecho. Y esto me compromete más aún en el esfuerzo de trabajar por la institución y por el país. Tengo bastante trabajo, pero también tengo fuerzas para seguir trabajando más. Y en este sentido, vamos a cumplir con los planes y objetivos de la CAN, obviamente con el apoyo de todos ustedes. Yo soy fiscal, me dedico al trabajo fiscal, pero dentro del trabajo fiscal está la lucha contra la corrupción y en eso estamos juntos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias.